Música Volvemos con vidas desde el Museo de Bellas Artes en Santiago de Chile. Beth Carvalho es una de las figuras más importantes de la música popular en Brasil. Ella se presentó dos veces en Caracas y se reunió con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Gobierno, esto a propósito de la celebración de los 192 años de la independencia de su país. Como parte de su estadía nos regaló algunos minutos para compartir algunas anécdotas de su trayectoria musical. Beth Carvalho manifestó su alegría por estar nuevamente en Venezuela, un país con el que comparte una profunda afinidad musical, social y política. Su contacto con la música fue estimulado por su familia durante la infancia y gracias a la formación política de sus padres se convirtió más tarde en una artista social. La cantautora y guitarrista carioca inició en la década de los 80 el movimiento de la samba pagode, que renovó el sonido de este género mediante la introducción de instrumentos como el banjo, el kiba quiño y el gom. A lo largo de sus 49 años de trayectoria musical, Beth ha grabado más de 30 producciones discográficas y ha actuado en los principales escenarios de todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, en el estadio Luna Park, junto a la negra Mercedes Sosa. No hay nada mejor en el mundo que subir en una tarima y cantarle al público. Es maravilloso. No quiero saber de nada más. La reina de la samba interpretó una veintena de temas como Andanza, su primer gran éxito, BOU Festejar y Coisinha Dupai, que fue incluido en la Mars Pathfinder, la primera misión que la NASA envió a Marvel. Para mí fue una gran sorpresa, porque esta canción tuvo mucho éxito en Brasil. Fue una canción que pegó durante el carnaval. Un éxito. Sin embargo, nunca imaginé que fuese a parar en Marte. Pero fue a parar en Marte. Una ingeniera brasileña de la NASA llamada Jacqueline Lira. Participó en el proyecto. Y ellos despertaban al robot todos los días con una canción para ir a Marte. Y el día que le tocó a ella, despertó al robot con la canción Coisinha Dupai. Entonces me convertí en una cantante interplanetaria. Me parece que como ustedes tienen el joropo, creo que se van a identificar rápidamente con mi trabajo. Porque la samba tiene mucho ritmo, es muy fuerte, es muy comunicativo. Creo que a Venezuela y a los venezolanos les va a gustar mi trabajo. Voy a cantar un poco de mis éxitos y voy a cantar un poco de mi nuevo disco. Este CD que me gustaría darles. Voy a cantar una canción de mi primera. Eso pretendo. La voy a ensayar ahorita. Una canción llamada Patria Buena. Voy a cantar todo tipo de samba. Porque no hay un solo tipo de samba. Hay samba enredo, samba de cuadra, samba cansado, samba de beque, samba exaltazado. Hay varios tipos de samba. Y voy a cantarles varios tipos. Varios tipos de samba para ustedes. Más tarde cantó en ritmo de samba la Patria Buena de Ali I para recordar que el comandante Hugo Chávez celebró siempre con música la integración de los pueblos. En el encuentro con el presidente Nicolás Maduro, Carvalho recibió un cuatro y un retrato del líder de la revolución bolivariana como muestra de los lazos de amistad que unen a Brasil y a Venezuela. Desde el Museo de Bellas Artes en Santiago de Chile hemos llegado al final de este especial de vidas. La invitación es para que nos escriba sus comentarios o sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico vidas arroba telesurtv.net y que nos siga a través de nuestra cuenta de Twitter arroba telesurvidas. Gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!